¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Soy Padre Adam saludándote siempre con mucho, mucho amor. Hablando de amor, los psicólogos dicen que la mayoría del alcoholismo en los hombres viene del rechazo sexual por parte de sus esposas. Y eso es lo que yo veo muchas veces y con eso tengo que lidiar. Vienen los hombres conmigo y me dicen, Padre, dile algo a mi gorda que no quiere. Dile algo a mi vieja que no quiere. Y yo, ¿cómo? Pues sí, todo el tiempo le duele la cabeza, le duele la nalga, le duele esto, le duele el otro. Pues sí, te duele la cabeza, bruta. ¡Tómate Tylenol! Porque las relaciones sexuales no son solamente para procrear niños o por el placer, sino también para procrear el amor, que crezca el amor entre ustedes. Tienen que tener sexo. ¡Y mucho! ¿Cuál es la mejor manera de perdonarse en una pareja? Pues tener el chaca-chaca, el tiringuis-tinguis, el delicioso. ¿Cuántas veces, Padre Adam? ¡Pues una vez por día! Y dos veces el domingo. ¡El domingo! Te levantas en la mañana, desayunas huevos para tener huevos, te bañas, te lavas la jeta, porque dormiste todo a la noche, entonces te huele la jeta, ¡y devuelto a la cama! Esas son recomendaciones. ¿De quién? ¿Del Padre Adam Cotas? No. Del Papa Juan Pablo II, mi gran paisano, que era un súper sexólogo. Yo cuando estaba en el seminario, nunca me dijeron, ¡ay, vas a tener que ser un sexólogo también! Pero con esas preguntas viene la gente, porque son preguntas humanas. Y mi gran paisano, el Papa Juan Pablo II, enseñaba de todo esto, porque es de seres humanos y hay que hablar de esto. Hay que hablar de todo, porque es parte de la vida. El otro día que vino una señora conmigo, hablando de las cosas, de revisarse las paparruchas, que yo siempre digo que las mujeres se las tienen que revisar. O sea, rasurar, no sé, eso no me importa, pero revisar sí. Entonces le digo a ella, ¿y usted qué opina del Papa Nicolau? Y ella me dice, ¡ay, Padre! Pues yo sinceramente, sinceramente le digo que a mí me caía mejor el Papa Juan Pablo II. Hay que hablar de todo. ¿Cómo mi gran paisano, el Papa Juan Pablo II, podía hablar de todo esto? Si rechazas a tu esposo, eso va a causar depresión en él. Y las personas, cuando andan deprimidas, quieren matar su depresión. Y es por eso que caen muchos en vicios, como en el alcoholismo. Y de eso hablan muchos psicólogos. No puedes andar todo el tiempo con el dolor de la cabeza. Aparte de ser casada, es tener relaciones con tu esposo. Y una buena esposa siempre tiene que ser buena novia. ¿Cuando eras novia, te dolía la cabeza? ¿Hola? No, esperabas el tiempo de besarlo, de abrazarlo, de apapacharlo. Y ahorita, ¿dónde están tus ganas? Andas toda guandaja, zarapastrosa, fodonga. Y es por eso que en el trabajo, él tiene a una que ahí le cierra el ojo. Ahí se arregla ella, ella se perfuma. Ella cuida que no tenga las lonjas. No puedes verse como Vilma, que se apellida Rana. Vilma Rana. Una buena esposa tiene que ser buena novia, siempre. Y una buena esposa tiene que ser esposa antes de ser madre. Nada de esto baboso que dicen muchas. Yo soy madre antes de ser mujer. Yo primero soy madre antes de ser esposa. Pues por eso te va como te va. El hombre se siente todo rechazado y busca por otros lados. Por eso hay tantos cuernos. Andan cachudos, cachudas. Por eso hay tanta infidelidad. Por eso baboso que dicen muchas. Antes de ser esposa soy madre. ¡No! Te casaste con tu esposo. Los dos serán uno, dice la Biblia. Tú no eres uno con tus hijos, mensa. Nace el niño y lo meten en la cama. ¿Cómo es posible que hagan esas babosadas, estupideces? Y después el hombre se siente rechazado. Por eso busca en otros lados. Él tiene que ser número uno. Y no tomar el lado de los hijos. Siempre tienen que tomar el lado de su esposo o su esposa. Cuando el esposo le dice algo a los niños, es sagrado. O la esposa le dice algo al niño, le llama la atención, es sagrado. Porque los niños saben cómo pelear a los papás. Y ustedes caen en sus redes. Yo veo eso mucho. Y así dañan sus matrimonios. No hagan estas cosas. Les pido de todo corazón. Tus hijos se te van a ir de la casa. Y te vas a quedar sola como una perra. ¿Quieres? Tienes que preferir a tu esposo. Siempre. Y tomar su lado. Cuando yo estaba creciendo, mi abuelito regresaba todo vomitado, cagado, meado, zurrado. Ya dije, sura. Caminando a gatas. Después de sus borracheras, mi abuelita nunca nos llamaba a nosotros. Y nunca nos decía, miren al abuelo, cómo está todo. No. Nunca lo exponía a la vergüenza. Lo que hacen muchas de ustedes. Hablan mal de sus esposos con sus hijos. Por eso cuando mi abuelo se estaba muriendo, yo lo escuché orando. ¡Oh Dios! De mi esposa, ayúdame. Porque el único Dios que conoció mi abuelo era mi abuelita. Era la única Biblia que él leyó. ¿Y qué leyó en ella? El amor. Sin condiciones. El amor que lo aceptaba. El amor que lo aguantaba. Y eso es lo que ocupamos todos nosotros en esta vida. Y eso les recomiendo a todos ustedes. Por eso el matrimonio de mis abuelos duró 44 años. ¿Era fácil? No. Y el tuyo tampoco. Pero Dios te dio a tu esposo con sus defectos perfectos defectos para que llegaras al cielo con esos defectos. Porque todos somos del DF. ¿Qué significa DF? Defectuoso. Todos somos defectuosos. Todos tenemos defectos. ¿Por qué? Yo los tengo que aceptar a todos ustedes. Porque ustedes me aceptan a mí. ¿Y ustedes creen que todos en la iglesia me caen bien? No, muchos me caen gordos. Pero los acepto a todos. Tal y como son. Con todos sus defectos. Y tú tienes que hacer lo mismo con los tuyos. Con tu esposo. Tu esposa. Tus hijos. Todos nos tenemos que aceptar. Tal y como somos. Y no tratar de cambiarnos unos al otro. El que cambia es Dios. Mi abuelita duró 44 años pidiendo por mi abuelo. Y Dios la escuchó. Y Dios cambió su corazón. Habla menos de Dios a tus hijos y habla más a Dios de tus hijos. Habla menos de tu viejo. Habla menos a tu viejo de Dios y más de tu viejo a Dios. Eso es lo que ocupamos. Porque Dios puede mover montañas. Que no puede mover un corazón chiquito que tiene tu esposo. Solo te falta fe y esperar. Una persona de fe no se desespera. Sino espera. Y Dios obra. Dios está obrando. Aunque no lo sabemos. Dios está obrando. Dios está moviendo corazones. Mi abuelito al final de su vida se convirtió. Se confesó. Regresó a la iglesia por las oraciones de mi abuelita. Pero ella no andaba atrás de él. No. Nada de esto. Y no lo controlaba con el sexo, mi abuelita. No. Lo que hacen muchas de ustedes. Me duele mucho mi corazón. ¿Cuántas de ustedes utilizan el sexo como un arma de controlar a sus esposos? ¿Por qué hacen esto? Eso causa el alcoholismo. No, no te voy a dar. No, no, no. No te voy a dar. No te voy a dar. Las patas están cerradas. No te voy. ¿Qué manera tan babosa? Me duele mucho esto. Parte de ser casadas es tener la fábrica abierta. ¿Ok? Suscríbanse todos a mi YouTube FR Adam Cotas. Videos. Donde hay muchos videos que les estoy subiendo con consejos que me vienen de lo alto para ayudarte a ti. Y compartan. Viendo y compartiendo. Llegando y compartiendo. Y síganme en mi única página oficial del Facebook. Adam Cotas con 3.3 millones de seguidores y la flechita azul. Hello, hello.